Como es de conocimiento público, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi está realizando el avalúo de los predios existentes en San Gil, proceso que según la ley tiene que realizarse cada cinco años y en el municipio dejaron pasar uno. Por eso se espera que para el 10 de enero del 2013, los dueños de predios y casas sepan en cuánto quedó avaluado su propiedad e inician el pago del impuesto según la nueva valorización. También es muy claro que esto no fue un invento del alcalde, esta es la aplicación de normas legales que donde no se hagan inician las investigaciones por parte de la Procuraduría y la misma Contraloría Nacional. Tratamos de que no se aumentara por lo menos en estratos bajos, sí tiene aumento las personas que tienen muchísimas propiedades que son avalúos muy importantes, pero lo que es estratos 1, 2, 3, con la disminución que se le hace en ese porcentaje para que paguen pago oportuno, van a estar casi nivelados. Lo que sí es muy claro es que hacía muchos años San Gil no lo hacía. Señaló el alcalde de San Gil que el 70% de los predios tienen avalúos desactualizados y a la hora de vender los mismos tienen una valorización muy alta. El 70% de los predios de San Gil tienen avalúos que no superan los 25 millones de pesos. Aquí todavía hay personas que están pagando por lotes cuando ya construyeron grandes mansiones, grandes edificios. Aquí se está pagando casi por hectárea en esos sitios, digamoslo así, 600, 700 mil pesos, cuando se están vendiendo hectáreas a 1.500 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues tratar de agrupar todo ese tema y realmente que paguen los que tienen con qué y tratamos de proteger en su inmensa mayoría todo el sector urbano y sector rural que hacen parte de los estratos 1, 2 y 3. De otro lado, el alcalde señaló que presentó el proyecto de revisión y reestructuración del plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta el crecimiento y expansión del municipio. El burgomaestre agregó que la propuesta está siendo analizada por la CAS, quien definirá las zonas posibles para definir el nuevo esquema de crecimiento de San Gil. San Gil está generando un desarrollo muy importante. No tiene, digamoslo, terrenos. La mayoría son rurales y con esta revisión que se quiso darle una amplitud para que el desarrollo de San Gil sea de manera responsable. Yo sí quiero dejar muy claro que en el tema del suelo dejamos temas que son institucionales, turísticos. No queremos que San Gil se convierta en proyectos de vivienda de interés social por todos los lados, sino que tenga un orden. Y en eso hemos sido muy claros en esta administración. Estamos esperando que se pase por medio, por lo menos por parte de la CAS, que también del visto bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!